Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Agostina Martínez y mi emprendimiento es Titania Bakery. Soy pastelera y hoy les voy a enseñar a preparar unas cookies. Las cookies son tradicionalmente americanas, pero hoy les voy a enseñar a hacer mi versión de cookies, así que empezamos. Para comenzar, vamos a realizar un cremado con la manteca y el azúcar. Originalmente en mi receta yo suelo colocar azúcar orgánica o azúcar morena. Esa azúcar se utiliza para dar más humedad a las preparaciones, pero yo suelo también utilizar la totalidad del azúcar blanca. Entonces vamos a comenzar con el cremado. El cremado es la emulsión que realiza la manteca con el azúcar. Entonces colocamos en nuestra batidora, puede ser también una batidora de mano, no hay problema. Colocamos la manteca y después el azúcar. El cremado toma aproximadamente de 7 a 10 minutos, no es algo que así nomás. Y el cremado es la base de todas las preparaciones, ya sean tortas, galletitas, lo que fuere, el cremado siempre va a ser la clave. Si ustedes tienen una batidora planetaria y están haciendo estas cookies con estas proporciones, nosotros estamos utilizando 100 gramos de manteca y 150 de azúcar. Entonces como es una poca cantidad para una batidora planetaria, lo que hacemos es ir bajando, porque se suele subir la manteca a medida que se va emulsionando. Entonces seguimos haciendo. Cuando vean que el cremado vaya aclarándose, le agregan el huevo. Y el huevo siempre hay que colocar en un bowl aparte cuando se rompe para verificar que el huevo siempre esté en buen estado. No es que le agregamos así de una nomás. Entonces, en el caso de que ustedes dupliquen la receta, los huevos siempre se agregan de a uno para que la preparación no se corte. Entonces como ahora es un huevo nomás, vamos a agregarlo. A medida que el cremado va tomando más consistencia, le agregamos la vainilla siempre en el cremado porque es cuando más resaltan los sabores. Si quieren, ustedes se pueden inspirar y ponerle canela, limón, naranja, ralladuras, para que tenga otros sabores. En este caso nosotros utilizamos una cucharadita de vainilla. Cuando el cremado toma este color y esta consistencia, significa que ya está listo para incorporarle el chocolate. Ustedes pueden utilizar chispas de chocolate o estos chocolates que vienen así, tienen una forma de hojitas. Entonces, colocamos e incorporamos bien con nuestro cremado. Yo estoy utilizando 100 gramos de chocolate, pero pueden utilizar más si es que desean. Una vez que incorporamos todo, vamos colocando los secos, que son polvo de hornear, una pizca de sal y 230 gramos de harina 4 ceros. Siempre 4 ceros porque significa que la harina es refinada. Entonces siempre pasamos por un colador, nunca hay que pasar directo. Vamos colocando en dos partes la harina. A la segunda parte le pueden colocar el polvo de hornear y la pizca de sal. Al incorporar la harina a nuestra preparación, siempre hay que tratar de incorporar con una espátula o con algo externo a las manos porque las manos tienden a dar más calor a la manteca, entonces ahí nuestra preparación va a perder como su consistencia. Nosotros luego para colocar esto al horno, debemos llevar un ratito a la heladera o al freezer. Debe quedar bien dura nuestra masa porque si nosotros colocamos a temperatura ambiente en el horno, las cookies van a perder su forma y para que no pase eso, entonces debemos refrigerar primero. Colocamos la segunda mitad ya con el polvo de hornear y la pizca de sal. Podemos un chiquitito tocar con la mano para que no queden residuos de harina. Luego vamos a pesar en bolitas. Pesamos para que todas queden iguales, pero en el caso de que no tengan balanza no hay problema, tampoco pueden hacer del tamaño que deseen. Hoy voy a estar haciendo bolitas de 80 gramos cada una. Lo que yo tengo acá se llama Zilpak. Este es un antiadherente, sirve para que no se peguen las galletitas, las cookies, pero si no tienen pueden utilizar, pueden enmantecar. No hace falta que le pongan, le pasen harina, solamente enmantecar el recipiente donde van a hornear o utilizan papel manteca, pero este material les va a salvar la vida siempre porque nunca van a tener que enmantecar en sus vidas otra vez. Bueno, pesamos las bolitas de 80 gramos. Desde que yo era chica me encantó hacer todo lo que fuera dulce. Con mi abuela solíamos cocinar las tortas para los cumpleaños, inclusive para casamientos. Mi abuela no era pastelera, pero sí era pastelera de corazón, digamos, y ella fue la que me introdujo desde chiquitita lo que sería la pastelería. Pero cuando era chica ni me imaginaba que iba a terminar siendo mi carrera. Antes pensaba que iba a ser ingeniera y ahora estoy cocinando. Después de formar todas las bolitas, se lleva al freezer hasta que las bolitas se endurezcan. Y después, cocinamos en un horno precalentado siempre a 180 grados durante 20 minutos aproximadamente. Siempre depende de cada horno. Ustedes deberían de entenderla su horno para realizar las recetas. Y las cookies tienen su punto. Cuando meten al horno y empiezan a cocinar. Siempre tienen que estar atentos a las cookies porque las cookies suelen cocinarse por acá abajo, suelen ponerse doraditas y arriba siguen blancas. No es que está cruda la cookie. Ese es el punto de la cookie. Tienen que tocar y los dedos no se tienen que hundir, pero tiene que estar blandita la cookie. Ese es el punto para sacar del horno. No es que la cookie tiene que quedar completamente dorada. Hay algo que no les conté todavía. Las cookies se pueden rellenar. Nosotros vamos a rellenar con dulce de leche. Ustedes pueden rellenar con lo que fuera. Pueden rellenar con dulce de guayaba, con nutella, con más chocolate inclusive. Pero ahora vamos a rellenar con dulce de leche. Bien a lo paraguayo. Entonces el dulce de leche colocamos en una manga pastelera. Para rellenar le quitamos un pedacito así a la cookie. Entonces hacemos una bolita y aplastamos como para que sirva de tapita. Entonces acá al resto de la cookie le hacemos como una coronita. Dejamos un hueco en el centro. Y colocamos el dulce a gusto. Y tapamos. Cerramos bien. Y volvemos a aplastar y a dar una formita. Y así con todas. Las cookies pueden tener ya todas hechas y congeladas. Pueden guardar en papel film y congelar. Y les puede durar un mes en el freezer. Entonces ustedes hacen un día la receta. Y hacen en cantidad y congelan para tener ya para su merienda de todo el mes. Del congelador directo al horno siempre. Nosotros en Titania Bakery realizamos unas cookies que en vez de chocolate negro llevan chocolate blanco. Y rellenamos con dulce de guayaba. Y en vez de vainilla, o sea, le colocamos la vainilla y junto con la vainilla le colocamos el maní... El maní cuí, un chiquitito. Entonces la cookie viene a ser bien para guayas. Ahora llevamos al freezer hasta que se endurezca. Y luego horneamos a un horno precalentado en 180 grados durante 20 minutos aproximadamente. Así lucen nuestras cookies. Después de retirar el horno, como les había dicho, quedan doradas alrededor. Pero en el centro quedan blancas. Al sacar del horno, esta parte va a parecer que está cruda. Porque va a estar súper blandita. Pero luego al sacar del horno y dejar enfriar, se quedan súper duritas. Entonces así lucen las cookies luego de sacar del horno. Con la masa que nos sobró hicimos esta mini cookies. Y vamos a acompañar ahora con café. Y ustedes pueden acompañar así, recién salidas del horno, con una bocha de helado. O una taza de leche. Nosotros ahora vamos a tomar café con cookies. Mi emprendimiento se llama Titania Bakery. Elegí el nombre de Titania porque cuando estaba en el colegio, estaba en las Olimpiadas de Física. Y me metía mucho en Astronomía y esas cosas. Y Titania es una luna. Entonces por eso Titania Bakery. Y empecé con Titania oficialmente en octubre de 2019. Pero desde octavo, noveno grado más o menos, que yo empecé a vender mis postres en el colegio. En 2019 yo enseñaba Particular Física a mis compañeros de colegio. Entonces este año, hace poco, hace unos meses, dije, ¿y por qué no enseño a cocinar? Bueno, entonces ahora Titania Bakery también está ofreciendo cursos de capacitación para emprendedores o para personas que son aficionadas y quieren aprender a cocinar más. Ofrecemos cursos de tortas, de cookies. Y ahora en octubre, vamos a dictar un curso de pan dulce y galletitas navideñas. Yo me empecé a capacitar oficialmente el año pasado. Porque empecé mi carrera en el IGA, que concluyó este año. Este año ya voy a tener mi título de pastelera profesional. Ser emprendedor es algo muy gratificante porque es como que vos vas poniendo tus pequeñas semillitas y ves como las cosas florecen. Yo empecé pidiéndole 54 mil prestados a mi mamá. Compré unos potecitos de plástico e hice mi pavé. Y ahí comencé a vender y con lo que juntaba iba comprando más cosas. Y así hasta equipar. Ahora ya equipamos casi toda la cocina. Yo siempre le digo a mis alumnas que se van a los cursos que en la cocina nunca dejas de aprender. Porque cada uno tiene su esencia, cada uno le da su toque. Entonces la cocina es como un arte. Espero que les haya gustado esta receta e intenten en sus casas. Y gracias por acompañarnos. Nos vemos próximamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!